en nosotros estamos ejecutando un edificio si es un edificio que en planta baja tiene locales comerciales segundo nivel departamentos tercer nivel departamentos cuarto nivel departamento digamos hay algo así como ustedes también en acá los locales donde por ejemplo los locales si bien es un salón tiene la posibilidad de poderlo dividir en pequeños salones entonces quiero que se plantea un tablero eléctrico por sector digamos si quiere cada tablero eléctrico por ejemplo tiene esta forma ahí y tres circuitos terminales 1 iluminación que tiene una línea interrumpible para lo que es luz de emergencia bien esta iluminación general luego tiene un circuito de iluminación para lo que es exterior o sea lo que da al frente justo son frentistas en una esquina luego viene tomas corrientes y luego viene aire acondicionado compañeros chicos no yo lo que quiero hablar sobre la instalación del aire acondicionado las líneas son de 4 milímetros cuadrados sí y tiene una protección de 40 amperes bipolar no perdón de 20 amperes bipolar curva c otro 1500 amperes de poder de corte clase 3 ahí están todos los datos bueno qué sucede en esa línea de aire acondicionado no es cierto que es para una carga única digamos de aire acondicionado se deriva y va hacia un toma corriente es que tiene una ficha macho de 20 amperes estamos de acuerdo es decir se instalara el aire y se vinculará con el flexible a través de la ficha macho hay algunos colegas que no le gusta la ficha macho porque se genera una especie de falso contacto dicen y lo que hacen es directamente a la bornera pero es justamente allí en la salida de esa a que iba el comentario el comentario pasa por lo siguiente el comentario pasa por lo siguiente que el instalador del aire acondicionado lo que hizo fue criticar digamos esto no una opinión sino directamente crítico en qué sentido como lo crítico que la protección que se estaba proyectando pero que ya se había ejecutado porque ya está la hora ejecutada de 20 amperes es incorrecta porque señalaba lo siguiente que según los datos del fabricante que están ahí a la par de la chapa dice que tiene una corriente no de régimen de 9 amperes estamos de acuerdo hasta el equipo no la carga que creo que es un aire acondicionado de semifrigoría inverter con esas características inverter entonces me dice la protección terapéutica de 20 amperes está mal proyectado nunca va a saltar me decía bueno no me lo dijo a mí lo que hizo de mal fue hablar con el dueño titular digamos cliente les cuento que conoce menos de este tema como lo que yo sé de contaduría digamos que es lo que se dedica ¿no? entonces ¿qué generó una incertidumbre en el propietario? que alguna vez se dice ¿pero cuál? ¿qué tipo? ahí voy ahí voy ahí voy porque eso es lo malo pero estoy tratando de entrar porque alguna vez está bien que uno ¿no es cierto? en obras se encuentre con otros profesionales tal vez en un sector que raspando pasa digamos el tema que generen digamos este tipo de cuestiones no entre profesionales sino entre el titular del inmueble de la construcción ¿no es cierto? que poco entiende entonces lo que genera son incertidumbre dudas ¿no? ¿qué es lo que es decir? él dice que la carga tiene 9 amperes que es lo que está declarado allí en la chapa del equipo en régimen cuando arranca hace 13 amperes según él según él ¿no? la verdad que nunca vi que lo haya conectado es decir tiene una corriente de arranque de 3 amperes luego baja a 9 amperes y se mantiene en régimen digo ¿no? yo la verdad que poco le creo eso como no vi que lo haya conectado por eso les digo ¿no? él plantea lo siguiente él dice que que por alguna cuestión por ejemplo el equipo empieza a fallar este la carga nunca va a superar los 13 amperes ¿no es cierto? entonces de esa manera es decir supongamos que entre en sobrecarga es decir se genera una sobrecorriente en el conductor en realidad en el conductor este que alimenta ¿no es cierto? la ficha de toma corriente es decir de acá hasta la ficha de toma corriente se genera una sobrecorriente por ejemplo de 3 amperes se va a mantener ¿no es cierto? pues las protecciones de 20 no la va a haber digamos y no se va a accionar eso es lo que me plantea digamos el instalador del equipo de aire acondicionado por lo tanto a lo mejor él no sabe nada hay bueno hay bueno entonces me dice está mal no sabe nada de culo entonces en vez de 20 te sugiero que pongas de 10 dice pues supera ¿no es cierto? los 10 no yo les cuento lo que es supera los 10 se genera la sobrecorriente dice que se crea tiene que pagar tu punto se crea un arco no sabe nada se crea un arco yo les cuento así tal cosa se crea se genera un arco dice en la instalación entonces de esa manera se acciona dice no porque la protección termagnética funciona por sobrecarga esa es la función vamos bueno yo cuando se plantean este tipo de cosas porque luego ya terminé hablando con él yo la verdad que nunca discuto porque vuelvo a lo mismo yo lo que señalo creo que ustedes también cuando empezamos el curso son criterios cuarto es decir lo que usted sostiene opine es respetable yo la verdad que nunca voy a decir no está mal te equivocas claro francisco tiene que haber un criterio técnico no tenemos un criterio técnico ahora vamos cuál es la corriente del proyecto él cuestiona el dimensionamiento contra sobrecarga de ese circuito cuál es la corriente del proyecto de la carga del circuito cualquiera de estas dos no es cierto según él o es 9 o es 13 vamos por la de favor al 13 recuerden que sobrecarga es corriente del proyecto menor o igual a corriente nominal menor o igual a corriente admisible verdad esa es la desigualdad que hay que verificar bien y hay una segunda que la disparo seguro menor o igual a 1,45 di sub z siempre verifica la segunda digamos no nos vamos a poner a verificar esa siempre está entonces la cuestión se tiene que resolver en la primera corriente del proyecto tomemos los 13 que dice el colega se podría en general nunca vi que lo haya medido pero dice que puede pasar el conductor yo le aclaré es de 4 milímetros cuadrados es un circuito monofásico que va hasta la carga es decir que la corriente admisible para 2,4 milímetros cuadrados es 28 amperes no es cierto vamos de la tabla sale de ahí no es cierto de las corrientes admisibles y demás 20 amperes es decir que para que verifique la protección contra sobrecarga se tiene que generar se podría colocar aquí calibres entre 15 16 20 25 amperes en todos los casos matemáticamente digamos verifica ¿verdad? cualquiera de esas corrientes nominales la protección contra la sobrecarga ¿se entiende la idea? es decir lo que yo elegí acá como 20 amperes son válidos ¿me entienden? está bien lo que yo hago lo que sucede es que no tienen muy bien en claro esta situación esto no es un invento mío esto está en el reglamento ¿no es cierto? para la protección contra sobrecorrientes de la protección y otra cosa que también es que sostiene un mito que la protección protege la carga ¿no? dice entonces no salta la llave no te protege el aire me dijo las protecciones no saltan y otras de que las protecciones no tienen como fin proteger la carga solamente protegen el conductor este que alimenta o que se vincula con el módulo donde vos vinculas la carga hay un error conceptor así ¿no? la protección no está diseñada para proteger el equipo ¿cuál? ¿bien? entonces por supuesto esto no se lo expliqué ¿no? porque estaba muy cerrado el tipo pero sí está hostilado pero hostilado una falta de criterio y de conocimiento ¿báro? se supone él habló algo del régimen del arranque y todo eso para eso están las curvas la curva C se banca bastante así que entre entre 3 y 5 la curva B 5 y 10 de la nominal o sea se banca bastante parece que no tenía criterio la verdad que no tenía criterio bueno pero entonces como para la remata me dijo bueno eso te enseñan a buena escuela me dijo pero en realidad casi me desmayo pero bueno este porque que diga eso es terrible ya ahí ya me ha descolocado pero bueno pasa ¿no? lo que pasa es que aquí voy con el comentario este de que va a suceder mucho ¿no? muchos cuestionamientos por ahí cuando uno proyecta con gente que ya está en el rubro y más en la parte práctica si bien yo no le discuto él no sé cómo hizo pero lo instaló el equipo en un ciente amén digamos un rato yo la verdad que si me descaría eso no lo podría hacer digamos personas habilidosas tiene técnicas y demás pero hay cuestiones donde la verdad que yo la verdad no opino mucho de refrigeración porque no conozco digamos y nunca voy a contradecir nunca voy a contradecir a alguien que domine el tema digamos acá los de refrigeración no pueden tocar el tablero ellos saben de refrigeración exactamente no saben de otra cosa la verdad que no saben de otra cosa ¿qué terminó haciendo? con esto concluyo no lo instaló el equipo o sea lo instaló pero no dejó el cable para vincularlo al toma corriente me dijo no esa parte eléctrica yo no lo hago lo hace el instalador ya eso fue la frutilla de poste la verdad que es raro la verdad que entiendo yo que si voy a contratar a alguien de aire acondicionado tienen que instalar el equipo y ponerlo vincularlo ahí a la ficha macho con la hembra y que sea andy probable que se oye y se vaya pero bueno pasa ¿no? bueno menos que no era yo el dueño ese comentario no guarda digamos si las cuestiones están dadas y se verifican los criterios digamos que o las exigencias que se marcan en el reglamento creo que yo la verdad quedo tranquilo con esa toma de decisión que se ha realizado a parte de la documentación técnica se aprobó es decir hubo un profesional más que revisó el proyecto ¿no es cierto? y verificó que justamente se hacía conforme a la norma nos vemos que también nos vemos Gracias.